Santo Espíritu ven, ven aquí Haz como quieras, haz como quieras Llena tu casa, ven llena tu casa Tu dulce presencia, nos inunda aquí Ven y llena tu casa, ven y llena tu casa Ven y llena tu casa, tu presencia aquí Ven con tu presencia este lugar Llena de tu gloria y majestad Cada corazón que te anhela Ven con tu presencia este lugar Llena de tu gloria y majestad Cada corazón que te anhela Oh 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 Amigos, buenos días. Soy Samy Huancas y les quiero comentar que esta tarde vimos la gloria del Señor manifestada en nosotros, sus hijos. Creemos que las puertas del infierno se cerraron y se aprueba una puerta de salvación y de esperanza que es Cristo Jesús. Estamos muy contentos de haber sido parte de Panajacheladora, un movimiento que el Señor puso en el corazón de mi amigo Samy Huancas, recién el mío, hace algunos días. Realmente estamos impresionados porque pudimos sentir una atmósfera preciosa de adoración. Aparte de adorar, también pudimos clamar por Panajachel, por las autoridades y por las familias, por la iglesia en general. Cumplimos el propósito, que era levantar el nombre de Dios y orar por esta ciudad que tanto amamos. Haz como quieras, ven a tu casa, te esperamos hoy.